Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal PibeGamer, mi nombre es Fabián Hoy vamos a estar haciendo un gameplay de este juego que se llama Dark Stickman Epic 2 para Nintendo Switch Un juego donde tenemos que estar dibujando a nuestro personaje, que dice dibuja a nuestro Stickman Y así poder crear nuestra propia aventura a través del dibujo Entonces vamos a arrancar a dibujar a nuestro personaje, vamos a hacer un personaje medio raro Vamos a hacerlo redondo a la cabeza, el cuerpito, patitas, ahí tiene el amigo ahí, ahí va Dibujamos los ojos, va a ser un personaje medio raro Vamos a poner los ojos rojos, los ojos rojos, re duro está el muchacho Y ahí está, ese es nuestro personaje ¡Ja! ¡Qué onda! Y le vamos a hacer, esperen, esperen, esperen Le vamos a hacer un gorrito Vamos a hacer un gorrito ¿Por qué? Vamos a hacerle un gorrito Una visera Ahí va Una viserita Toda verde Es difícil que manejar esto Por Dios Ahí está, una viserita Y con unas liñitas Con unos puntitos Va a tener puntitos la visera Ahí va Malísimo, ¿no? Un asco Sí, un asco Horrible Pero no importa Ahí va Ese es nuestro personaje ¿Cómo se va a llamar? ¡Eh, hola! Necesito un nombre Ok Y te vas a llamar Taratata Pibe Gamer Sí Se va a llamar Pibe Gamer Ahí ponemos los nombres Pibe Gamer entonces Ahí va Ahí está Me llamo Pibe Gamer Para hacer conocerte Ahí tenemos Estos son bastante solitarios Tengo la idea Dibujemos un amigo Vamos a dibujar A un amigo Y como vamos a dibujar Un amigo Vamos a dibujar A un amigo Con todas las letras Amigo Así que Ahí va el amigo Este es el amigo Amigo Este es más alto El amigo Porque bueno Le puso más petiso Tiene una pata más larga Que la otra Ahí va El amigo Está Y el amigo Tiene también Los ojitos ahí La boca así como Media Qué carajo Y Los ojos violeta Pero el puntito Se lo va a hacer Ese es el amigo Y la boca Como que le hacemos Un Uy fea de mierda Cualquier cosa es Vamos a hacerle La boca roja No Roja Ahí Roja Más chiquita Roja Roja Y más chiquita Es difícil manejar esto Muchachos Pero bueno Ahí está Esa es la boca Y arriba A este también Como son amigos Vamos a hacerle A este Pero este Lo vamos a hacer Por gorrito así O boina Con él Ahí Ahí Y le hacemos Una boina Con el puntito acá Porque este es Medio rastafari Uy Este es medio A ver Este es medio rastafari Entonces Vamos a ponerle Que le caiga el pelo Como es medio rasta Este Este es medio rasta Entonces tiene Ahí ¿Ven? Como que tiene el medio Ahí como que le sale el pelo Entonces medio rasta El rasta El ameo Rasta Ahí va Maldito ¿Qué verdura hice? Listo Este es ¿Y cómo se va a llamar? Se llama amigo Lo dejamos así Se llama ameo Ahí está El pibe gamer Y hola Me llamo amigo Vamos a explorar Entonces Ahí estamos con nuestro amigo El ameo Ameo Salta Se cae para abajo Y no vaya a hacer cosas Se le cae todo ese líquido Violeta ¿Qué pasa? Con nuestro amigo Se transforma en un monstruo Es cualquier cosa Ay Dios mío Ameo Y ahí va El pibe gamer Ahí estamos Tenemos control Amigo Vamos ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? Rumpió todo el libro Pero nosotros Tenemos el libro de cuentos Grabando Por favor No apague esta consola Perfecto Y ahí vamos Al primer nivel De este Down Stick Epic 2 Ahí estamos nosotros A la izquierda Que está bastante bien Dentro de todo Y nuestro amigo Que es un mamarracho Asqueroso Tragible Pero bueno No importa Lo hicimos así Que salga lo que salga ¿O no? Obviamente que si lo hacemos En modo Portátil ¿No? El dibujo Con nuestros dedos Hace un poco más prolijo Que con los gatillos Que se complica Se complica bastante Pero bueno Ahí estamos Ya tenemos el personaje Ameo Y el personaje Pibe Gamer Para poder utilizar Ahí agarramos Con nuestro personaje Un lápiz Donde podemos dibujar hojas Y vamos a pintar Los árboles A ver este árbol Porque vamos a rachas Estoy haciendo Vale Ahí está Y si pintamos Los árboles Acá Vale Ajá Bien Entonces tenemos Que ir pintando Todos los árboles Aparentemente Para ir sacando Toda esa cosa De la fea Que hay Maliquina Aparentemente Pintando así Ponemos vale Ahí va Lo mismo con esto Pintamos ahí Pintamos el otro Arbolito De aquí Y pintamos Este otro Arbolito De aquí También Ahí está Vale Ah Y nos dan vida También Y todo lo violeta Se transforma en verde Porque es puro Así que Vamos a pintar más de verde Y pintamos más de verde Esto de acá también Si esto está ¿Qué nos cuesta? Son dos segundos más De nuestras vidas Qué difícil Qué difícil que es Si hay que dibujar Todo con esto ¿No? Vamos a ver Cómo es Vale Y ahí nos hicimos Con el camino Seguimos teniendo Acá Más para pintar Y bueno Aproveche Que no se nos gastan Lampis Tenemos unas cucarachas Asquerosas Ahí en el piso Estamos acá también Un par de redondelitos De copa de árboles Por acá también Y hacemos Vale Y tarán Buenísimo Acá Opa Enemigo Una rata asquerosa Violeta Allá arriba Se ven Estaba nuestro Apego Vamos a pintar Los árboles Que tiene Este bicho asqueroso Acá Que probablemente Podamos Limitar Vamos a hacer así Todo verde Por las dudas Que sobre Que nos falten Verde Verde Tranquilo 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 Y acá Tenemos un bonsai Chiquitito También Le vamos a ver A ver Y vale Y ajá Tomá Te morís Este bicho Perfecto Y los habitantes Del pueblo Está re bien dibujado Miren que bien dibujado Que está Así tendríamos que hacer Nosotros Bien Llegamos Nosotros Todos Mal dibujados Malvista Me rompió Esto Me rompió Aquello Me vomitó Esto Me tiró el agua El arma Al agua Derritió Los hielos Y me tiró Eso de la piel Bueno Socorro Ayuda Las ratas violetas Están abusando Ah Me estás dando la pista De que si las dibujo Las ratas se van a ir Entonces Vamos a dibujar Dibujemos 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 ¿Vale? Acá este árbol No sé si se va a poder Yo le aprovecho La volada Ahí está Perfecto Murieron las tres ratas Nos salvó Te salvamos Y todos somos felices Con los partices Ahí vamos Ahí vamos Este árbol De acá También Por las dudas No sé yo Viste 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 Vemos la vida Llena de colores Vale Ayuda a Potato A limpiar la tinta Vamos a ayudar A Potato A limpiar la tinta Acá te va a ayudar A limpiar Te limpiamos la tinta Viste A ver acá Un poquito más ¿Y dónde tenemos que ir ahora? A ver Por acá no Por acá abajo Sí, acá Ahí está Ahí hay uno con la regadera Que hay que estudiar Pero esperá que te pinto El arbolito este Te pinto El arbolito este Así Me regás el arbolito Y te pinto Este que está verde Eh, pintamos Todo verde Todo verde Dale Perfecto Me regó el árbol Y se escuchó Gracias Gracias a vos Querido Checkpoint Pintamos este otro árbol Pintamos este otro árbol Lo que sobra Mamarracho Te lo borra Así que Que se calienten Aparentemente En hacerlo perfecto Fue muy entretenido Para jugarlo Portátil Después vamos a hacer Una probadita De este En la Switch Light Quédense tranquilos Para que lo puedan ver bien En la Light A ver Ahí va Vale Un poquito más de color Un poquito más de color Ya casi Voy a enviar árboles Perfecto ¿Qué pasó? Super recontrarchimostro Super recontrarchimostro Fuck Cuidado Ah, igual si caminan por arriba De los árboles Que vení Desde el sitio De los árboles Le entrego hacia el árbol Y Voy a morir Vení, vení Listo Flotaste Fuerto ¿Y esta qué nos da? Eh, nos da un corazoncino El pibe gamer ha salvado La situación Perfecto Vamos ahí Entonces Avanzamos Ah, por el otro lado Bueno Por el otro lado Eh Allá arriba hay algo Que no sé qué Pero bueno Conseguimos Entonces Terminar el primer nivel No conseguimos Ningún ropecabenza Que aparentemente Si hay Oh por dios Vamos a agarrar el libro Y ¿Qué pasa con ese libro? Has descubierto Block de notas Con que podrás dibujar Nuevos stickman Descubre lápices nuevos Y dibuja herramientas Buenísimo Bueno Aparentemente Podemos dibujar Nuevos stickman Vamos a ver si después En la Cuando veamos el video De la Nintendo Switch Lite Podemos con el dedo Hacer mejora De nuestros personajes Tanto de este Como el de nuestro amigo Que es un asco Por el sitio Podemos incluso Borrarlo Editarlo Nada de lo que hagamos Aparentemente Queda para siempre Así que bueno Vale Con esto Seguimos entonces Con el gameplay Un poquito más Vamos a ver Que nos depara Lo que sigue Nivel 2 Allá vamos Ya tenemos el personaje Acá Y vamos al 2 Conseguimos un lapicito Donde vamos a dibujar Un pico Ok Si vamos a dibujar Un pico El pico como está compuesto Por madera Entonces Acá podemos Tocar la opción Guía Entonces con la guía Podemos mantener Y hacer un pico decente Por ejemplo Entonces Hacemos así Hacemos así Más o menos Nos guía Igual Nos vamos a ver Cagadas No hay problema Ahí Lo pintamos de marrón Un poquito Acá No se nos salga De los bordes Y ahora Vamos a elegir Color gris Porque bueno Es como medio gris El pico Pensé que estoy haciendo Todo esto Con el stick Complicado Pero ahí va Pero ahí va Bueno listo Lo dejamos así ¿Cómo se llama? Pico Listo Pico Adentro Ahí está el pico Vamos a guardar datos Si guardemos los datos Por las dudas Vamos Ahí está el pico Entonces con la A Picamos 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 Amate Picamos Picamos todo Aquí hay un rubi Que no sé para qué servirá Hola De nuevo Dice la piba Buenísimo Acá hay otro rubi No lo puedo agarrar Pronto pondré una granja Bueno me alegro ¿Qué te pasa a vos? Ah querés pescar Bueno te rompo la piedra Vas a poder pescar Vas a estar muy feliz de la vida Y ah Conseguimos Una pieza de rompecabezas ¿Para qué será? No sabemos Hasta que no completemos El rompecabezas Diceas que encontrar Una pieza de rompecabezas En el menú de selección De nivel Podrás comprobar Tus avances rompecabezas Buenísimo Tuki tuki Acá Científico con pelo raro ¿Qué te pasó? Tenés que agarrar el engranaje Que está en la otra punta Pero ¿Qué te pasa? Te voy a romper Ah Ah Vos sos el que necesitas los diamantes Vení Acá había encontrado dos Venga para acá Mirá Acá tenés uno Por acá 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 tenés uno Acá tenías otro Y vamos a seguir rompiendo A ver si por acá encontramos Lo encontramos en piedras chiquitas Vamos a hacer un agujero Y no se lo hacerá Acá tenés otro Mirá Ahí tenés otro Y te falta otro ¿Dónde estará alguna piedra? Vaya colega Vamos a ver acá Ah mirá Acá tenés Sígueme Te sigo ¿A dónde me llevas? Terrible pico tengo Acá es más grande que yo El pico El pico El pico chiquito El personaje A ver A ver A ver ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Tenés ese líquido ¿Qué vas a hacer? Acá hay que llevarlo Ah Mientras ponaste las piedras Es piedras rotuibles ¿Para qué? Para que pueda agarrar El engranaje Perfecto Vamos a ver Antes de avanzar por ahí Que calculo que va a haber Y por ahí La intriga que había Haciendo ese agujero Es probable que me muera Por ahí es una trampa O por ahí hay algo Vamos a ver Me tiré Chan Ah por ahí acá Hay que usar el engranaje Que conseguimos Acá No Este botón Nada Y acá Acá hay un arbolito Vamos a pintarlo de verde A ver si con el arbolito Podemos rescatar Esa vaquita No sé qué es lo que hay ahí Rescatamos Has encontrado Tu primer colega de colores Consigue más colegas De colores Para añadir colores A tu bloque Perfecto Así podemos ir haciéndonos Más colores Para nuestro Personaje O lo que vayamos creando Que se Mira Cambiando Cambiando los colores De nuestro Inventario Bueno Vamos a avanzar A ver si Hay que ir Por donde Abrimos Esta parte Que conseguimos El engranaje Avanzamos por acá Acá hay un checkpoint Acá hay Uy Bueno Vamos a pintar Entonces arbolitos Por acá Arbolito acá Y allá hay un arbolito más Vamos a pintar también Arbolito ese que está ahí Ah No hay enemigos Piedras Ojo eh Que en el vientre Son piedras Uy A ese no lo mate Me va a hacer mierda Rápido 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 Pintarito Así puedo pasar Antes que me mate Dale Dale Que me mata Continuar Ah bueno Pero continúe El checkpoint Yo pensé que tenía que ir por ahí Pero aparentemente no Quiero mi pico Ahí está Pico 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 Está lleno de bichos Enemigos Vamos avanzando Con el pico Los podemos mandar ¡Ah! ¡Vamos, Dios mío! ¡Tiran fuego! No sé yo qué cosa es, tiran Ahí estamos, ahí estamos Otro arbolito más Vale Uy, ese es como el jefe, no, no El dibujo que huye siempre para otra historieta ¿No? ¿Qué dicen? Arbolitos igual, siempre hay que ponerle ramas a esos arbolitos, siempre Porque quedan lindos, porque hacen bien Hay que agregarle verde a la vida Y de pasonos la vida ¡Doblete! ¡Uy, estas ratas! ¡Uy! 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 ¡Pam, pam, pam, pam! Ahí, 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 antes que vengan, se vienen, se vienen, se vienen las ratas ¡Abrime el camino! ¡Vamos! ¡Permiso! ¿Qué me pasa? Checkpoint Y ahora Allá está el castillo Taratatán, taratatán, taratatán Nivel 2 Completado ¡Sí! Conseguimos una pieza de rompecabezas Y un color nuevo ¡Buenísimo! Imagino que después los niveles A medida que vayamos consiguiendo más dibujos O sea, más carayones de armas Vamos a poder volver a jugar algún nivel Y poder avanzar distinto Y desbloqueando cosas Que todavía no pudimos desbloquear Como por ejemplo en ese pozo yo seguramente hay algo Vamos a ver pieza de rompecabezas Ahí tenemos una de 14 Así que ahí vamos a ver qué pasará cuando se complete todo Pero hasta acá Vamos a dejar el gameplay del día de la fecha Recuerden Comentar si les gustó este video Apoyarlo con likes Para seguir haciendo más gameplays de este juego Que la verdad que está muy interesante De todas maneras vamos a hacer un gameplay en la Nintendo Switch Lite Para que vean si funciona o no funciona Con la pantalla táctil Y cómo es que se ve ahí Y la forma de jugar que tiene en esta consola Si quieren que hagamos vivo este juego Porque les parece interesante para poder interactuar Hacer un dibujo así Hacerlo más gordo Hacerlo más chingo Lo que ustedes quieran me lo piden en los comentarios Yo los leo y los respondo en todos Como ustedes ya saben Y recuerden comentar, compartir, suscribirse Para que cada día seamos más de los pies de Inners Y nos vemos en el próximo gameplay Hasta pronto Gracias a todos Nos vemos Gracias a todos